He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Vamos a ver a Fallon otra vez. No, a ver. Este pueblo tiene un problema con los dragones, ¿eh? ¿Tres dragones en este pueblo? Ahí te pasa esto. La verdad es que vienes a mortal, te sale un dragón. Tercer dragón, ¿eh? Ya, hay otro. Venga. Aparece. Fjero, no sé. Está roto. El otro sería un grande, ¿por qué? No lo entiendes, ¿eh? No lo entiendes, ¿eh? Está al borde, ¿eh? Al borde de la muerte. Mira la araña, mira la araña. Mira la araña, mira la araña. Qué buena, qué grande. La araña es de Serana, ¿no? Bueno. ¿Cómo va a atacar por eso? ¿Cómo va a atacar por eso? Sí, tío. Nórdico. Soy nórdico. Voy a matar, tío, tío. ¿Tú qué raza eres? Es que he tirado cosas, tío Yo siempre me he cojado nardigo La otra vez también me he cogido nardigo Oye, ¿a ti te pasa una cosa? ¿Te pasa esto? ¿Te das cuenta? Mira ahora, eh Voy a hacer el viaje rápido A ver si me lo hace ahora Eh, mortal Me hace desde hace unos días No sé si la partida se ha Se ha jodido un poco o algo Mira No, ahora no Pues cuando carga, ¿no te pasa a ti a veces que va como Sobrecargado el muñeco Que no se puede mover Aunque tengas todo bien Va en lento, y hasta que saque la espada O pasa unos segundos No puede moverte rápido No estoy seguro de quién la manda No quiso decírmelo Solo dijo que era amigo tuyo Hostia, el mensajero, tío, también No sé, me pasa desde hace unos días Y no sé por qué razón Ven, aquí voy a la casa ¡Vengo a la casa! Pues espero que no te pase Me ha pasado desde un día Supongo que la partida Sabe como cascado o algo Y me hace eso Cada vez que me matan O cargo una deslocalización De vez en cuando me pasa eso Se queda como pillado Yo achacaba el vampirismo Pero me lo ha hecho después de curarme el vampirismo también Y ya pues no sé Ay, no, vamos actuando, ¿no? ¡No! ¡Gracias! Déjame meterle agua ¿Cuántas horas llevas tú? Bueno, se ha puesto en la tumba ya Te marea de dragón Perdón ¿Cuántas horas llevas? ¿Cuándo? No No, no llevo yo porque me dio curiosidad y digo voy a ver cuántas horas llevo Tampoco Pensé que llevaba menos y llevo bastantes Me doy Qué falsito que es Qué falsito que es Qué falsito que es Gua, tío Vete Vete Qué falsito que es el puto juego, tío Solo llevas una semana Joder Pues le has dado a tú ¿Ves? Mira No me corre Oye, lo de dragón este Hoy es un día lamentable, la verdad Incluso me pone arriba Me pone No puedes ir más rápido porque está sobrecargado El viaje rápido porque está sobrecargado ¿Ves? Lo pone Ahora lo meto aquí Objetos Llevar peso 3,90 3,95 Vale, ahora me dejará hacer viaje rápido Ahora me puedo mover Y ahora puedo Se me ha roto la Se me ha roto la partida Me hace constantemente eso He estado buscándote Vamos a ver Una carta No estoy seguro de quién la manda No quiso decírmelo Solo dijo que era amigo tuyo Parece que ya está Tengo que irme Eso pasa también Pero no sé, tío Es raro, ¿no? Luego en otro sitio Se me metí Y también se me fastidió El sonido Me metí en una sala Y el sonido se me crasheó Y tuve que reiniciar la partida Oye, creo que este ha sido un fallo Y ya se me ha quedado el juego Con el fallo ese Todas las casas cerradas Estos, de verdad Es que paso del dragón ya Normal, diría que no debe ser normal Normal Lo que voy a leer es que la dificultad No me acuerdo yo Normal Lo voy a poner Los juegos normalmente o los juegos normal No soy de... No soy de... Diablo bestia Que dice encima no puedo correr No recupero aguante No recupero aguante Lo de atacar a los peces Con la carcha esa de mierda Y me... Y me fastidia Se puede hacer No recono que la cara No libero an No Delgat a los peces No 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 ¡Ataque, señora! ¡No! ¡No me jodas! ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que me va a salir una misión cancelada porque ha muerto esta mujer? ¿Que está matando en medio pueblo? Tal cual, si el destino ha querido que fuese así, así se queda. Lo siento por la mujer. Y el arco de mano no lo has pillado porque me interesa, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¿Hacemos este? ¡No! ¡No! ¿Por qué me quita tanto esa mierda? Fuerza de enana, espada de enana. Estoy mareando mucho y no hago nada. ¡No! 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 Ya estaba almorzando en la avenida. Los gritos se obtienen en cuevas de misión o bien en los nidos de dragón. Hay las piedras. A ver si veo alguno que te diga. ¿Ves? Aquí hay uno. Punta mellada. Completada. Luego te vas a gritos. A gritos y ves cada fragmento, cada zoom, tienes que desbloquearlo con un alma de dragón. Las almas de dragón se obtienen al matar a dragones. ¿Vale? ¿Vale? Y luego tienes las máscaras. Estas te las dan algunos magos o lo que sea. Y las máscaras normalmente las tienen espectros que te salen allí en las tumbas de dragón. Algunas te salen. ¿Vale? Esta es una misión principal del colegio de hivernal y así lo has hecho. Lo de los magos. Esto es la máscara de... Ok. No. Espérate. Mira. Se queda. Se va quedando congelado. Me está dando pánico la partida. ¿Dónde? Ahí está. ¿Ves? Bueno, ok. Las imágenes se regeneran 100% más rápido. ¿Vale? Los gritos ya te digo. Tienes que ir matando a dragones y ir desbloqueando los zoom. Si no, no vas a conseguir más de esto. A ver si vemos al Faleon. Nos curamos del vampirismo. Uy, la serana esta ya no sé que hice en su vida con ella. Me estoy siguiendo no me mola tampoco. Perdón. Señores. Aquí mi talento es muy... Mortar es un lugar peligroso. Y mi trabajo es mantener la mad. Quéate. ¿Vete? Esa. ¿Vete? La ciénaga es peligrosa Más vale que no deambule Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Ten cuidado de que no te superen Como cualquier Mi talento es útil aquí Ayudo a mantener el orden Aunque no se note demasiado Mejor no salir de casa por la noche Es peligroso andar por ahí 125 ¿De qué es? ¿De qué material es? No me va a curar Y que me cures No me va a curar tío Voy a quedar vampiro ¿La que lleva ella? No soy muy partidaria del sol Pero incluso lo prefiero a esta Me voy a quedar siendo vampiro Voy a quedar la guardia del alba A ver si me dicen algo Es que no quiero ser vampiro La verdad Me gusta perecer Mejor es el que me tiene que decir Que vaya a ver al falion Desbloquea que el falion Me diga lo otro Aunque ahora no me sale Que me hace daño a la luz del sol A ver si en magia tengo los conjuros de vampiros Soy vampiro No soy vampiro No soy vampiro Vale, no soy vampiro Vale, vale, vale Dime Sí ¿Qué hago con ella? Sí Sí Tengo piedra de alma Sí, sí tengo Pero no Se ve que no Yo pensaba que sí que me había Porque cuando he peleado con este Antes con los súbditos Me preguntaba Has contraído vampirismo Digo Hostia Ya está Ya lo he contraído Pero no Se ve que no soy vampiro Porque ahora tengo los hechizos Mejor para mí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver qué misiones hay Podría ir ya Al tema principal Carrera blanca abajo Joder Me pierdo Tío En el mapa Me tengo girado No Es que empezaron tantas cosas Que al final no sé Donde me he metido He hecho lo de los ladrones Pero los ladrones sí Pero quizás todo no todavía La armadura oscura la dejo para el final La armadura oscura la que te daba el caballo ¿Verdad? ¿No te dan un caballo espectral o algo así? Sarán 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 Aguardo tus órdenes Tal y como prometí ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un toba? No he terminado de los magos Y porque me lo encontré Me lo topeé y lo hice Doc Brit Te lo advierto Una vez que hayas surcado los cielos de Kaisal Tu envidia hacia los top No hará sino crecer Un precursor no viene a quitar la animación Esto es todo lo lejos que puedo llevarte Kriz Bota Kriz Esperaré tu regreso Ven a Sitan La otra no viene conmigo Se ha quedado ahí Eh Ahí Bonito sitio me han traído Voy a quedar más rápido aquí Ya esto no me acuerdo Me acuerdo de paridas y de cosas Muy bien Gracias Yael Nos vemos Nos llevo el desgarro de dragones Gracias Gracias tío Hay mucha chicha aquí Y esto Donde me he metido yo No se yo si me toca Divel 29 Ya estamos con lo de no puedo moverme Claro Ahora me dejan Y Voy a probar Si no Lo dejaremos ¿Qué hace falta que me he metado en un dragón aquí? ¿Qué hace falta que me he metado en un dragón aquí? Y se ha entrado por detrás ¿Pero esto qué es? Wow 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 Como está la cosa aquí Esto está impraticable Yo voy a ir a vender cosas Voy a entrenarme Y Una cosa más Aquí me empilo De aquí me empilo Antes que venga dragón Vamos a Y espero poder volver otra vez atrás al sitio Carrero blanco Tengo enemigos cerca Es decir He hecho un viaje Y ya Fácil de la partida Si es posible Déjame moverme El juego Estoy atrapado Es que viene a mirar cerca Es lo más triste posible Pero estoy atrapado No puedo hacer nada Ahí Ahí si va Si no tienes otra partida Voy a volver para atrás La fastidia este No recuro tal así Bueno Sacar la espada Y puedes moverte Vamos a ver Vamos a ver A Beletor Al vendedor Estaría mucho más caliente Y feliz Con la caliente Y ya está No sé si abre a las 10 Este hombre Se vio bien Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Si tienes alguna pregunta Todo está a la venta Echa un vistazo Este 50 de oro No tiene que ser nada Va Hasta la venta Vamos a dejar Dejar cogidas En la casa Estoy harto De siempre ir sobrecargado Tocar de la brisa Esto Está bien Bien niña Te he invitado Confianzas Confianzas Vamos a dejar Todo de caza No Dejar Creo que doble También la vamos a dejar Todo de andes Todo de andes Lo dejamos Vamos Todo de andes Atuendos Atuendos Aparte Hay un montón De anillos Y estas tonterías Como que no pueden eliminarse No estoy eliminando Estoy dejándolas Esta de Falmer Es mejor que la que tengo yo Dej Dej No estoy a nada Suficiente Coño Ya ya no me hice bien No era el mejor De lo que tenía Voy bastante feo Por eso No puedo mejorar nada Pero si Vamos a ver Que necesito Para mejorar El arco Por ejemplo O la espada De lano Lingóte de evano No me van a glorio De ser Has conocido A mi padre Echa un vistazo No olvides Echar un vistazo Por la tienda Si necesitas ¿Compro otro? Ayudo a mi padre De muchas más formas De lo que la gente ¿Crees que todos los Buscas protección O provocar daño De hacer daño De hacer daño De acuerdo Ya le vendemos cosillas No fue este De la limitabilidad Para bajar esta arma Necesitas algo Habla Echa un vistazo La carta la venderías Esto lo vendo 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 ¿Cómo puede ser que tenga Armadura Dorada élfica Y colada falmer antigua ¿Cómo puede ser que tenga Venga la pinta Tengo Me gustaría terminar Con un dragón Y tiene que ver algo Fijo Apresuremos el paso El sol No es bueno para mi pie Tú ya me entiendes No te entiendo Pero eso por qué Lo he visto ¿No? No tengo Los conjuros De vampiros Sí que tengo Un día más Tito vampiros Ya suena el dragón Pero no sé dónde Pues no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿sú iré? ¿No? Tanto para nada. Tanto para nada. Tanto para nada. A ver si se deja ver un poco. Nos localizamos, ¿no? Tanto para nada. 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 Me ayudan. Los imperiales. Tanto para nada. 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 Es que lo guapo es esto Lo tiene, lo guapo Lo vamos a dejar aquí En esta parte Viendo a este gigante Con sus mamuts Tranquilamente Y después de haber matado A otro dragón Ya son 20 Alduin parece que tiene que esperar Porque vemos que se ha entrado A la misión final de Alduin Es bastante peculiar Tengo nivel 29 No puedo hacer mucho más Debo subir bastantes niveles Voy a buscar donde están los entrenadores Que me van enseñando cosas Y ir subiendo los niveles más rápidos Esto lo hace en 57 Pero la intención es Pues llevar un poquito Más detallido Sobre todo la espada Por ejemplo Que sea la espada mejor El arco Y demás Eso será en el futuro Los próximos capítulos de Skyrim Espero que os haya gustado este directo Este vídeo si lo estáis viendo por YouTube Y nos vemos en el próximo Gracias por estar por aquí Zavrelo en todo ¡Gracias! ¡Gracias!